Me llaman calle, pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle y me subo a tu coche Me llaman calle de maledadía, calle dolida, calle cansada Yo en el estado en el recatacán, en el recatacán Para comer y para dormir Y Mauricio, un muchacho más de querido, fue el que me trajo acá Me invoqué y desde esos momentos ya todo como que me ha cambiado Yo vendo 20, 30 revistas, 40 revistas diarias Por poquito 20 Ustedes, así los muchachos como usted son los compradores más eficientes Y los gringos y los extranjeros también no les gusta Porque como esto es a nivel mundial, suramericano Quiero hablar para hacerme a ropita Y a comiditas, buenas cosas Y a abuelas y hermitas, no, perdón, y a abuelas Voy calle abajo, voy calle arriba No me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo Yo sé que un día llegará Debido a mi enfermedad, duré más de un año yo durmiendo en los andenes Y el frío y todo eso, ya no lo soportaba Hasta una ocasión en que el director de la revista, Henry Manson, me encontró Y se dio cuenta que yo tenía talento para las ventas Y tenía creatividad para sacar artículos en la revista Entonces me reclutó Henry Manson es inglés Él trajo la idea de su país para ayudar a todos los pobres de Bogotá A los indigentes, a los que recogen basura A los que piden limones, a los que roban A los drogaditos, a los ladrones, a las prostitutas A todos los que están reclutando Los que están reformando, rehabilitando y los que están poniendo a trabajar Y dentro de la época, la idea de Henry Manson No solo va a estar en Bogotá, sino en todo el país La primera vez que yo estuve acá Me di cuenta, obviamente, de que hay muchas personas que no tienen posibilidades Y eso tiene posibilidades de trabajo Y eso hace que hay muchas personas que están pidiendo plata todo el tiempo En los semáforos, con los monstruos, con los monstruos, todo el tiempo Y yo creo que eso no pasa tanto en Inglaterra Aunque hace 20 años sí Porque nosotros tuvimos una crisis económica o varias Y un gobierno que no se preocupaba tanto para los pobres, los marginalizados Entonces, yo creo que a raíz Bueno, hay muchas explicaciones Porque esta dinámica no existe en Inglaterra Pero uno se deja una revista que es una opción muy fácil para personas vulnerables Siempre hay... Nadie te puede acercar en la calle y decirte que no hay posibilidades de trabajo Porque siempre hay este revista Entonces, yo creo que esta opción no existe ya acá No, que la gente de verdad cree que... Creía y todavía cree que hay personas que no tienen oportunidades de trabajo Y si eso es cierto o poco cierto en el momento Estamos trabajando para que sea falso Para que nadie te puede pedir plata y que tú no tienes que decir Dar plata a nadie Eso es la idea Apoyo emocional de nuestras personas Es una emoción Eso se necesita... No, apoyo financiero muy poco Y tuvimos nuestra noción Donaciones de particulares al inicio Y ahora nosotros tenemos a partir de... De... La pauta De la venta de la revista Aunque eso no nos trae mucho y eso es básicamente, entonces traemos muy pocos gastos, la impresión es un gasto muy grande y obviamente unos salarios, y eso es. La impresión la base, somos clientes del tiempo, que nos ponen una relación muy insatisfactoria con los santos que estamos dando al Estado, pero bueno. Entonces ellos hacen una muy buena impresión, es lo que yo quise decir. Y no, la verdad es que yo lo hago yo con unos amigos, y hay un diseñador muy bueno, Fernando Jaramillo. Yo creo que lo más importante es la parte social, entonces uno, yo espero que en cinco años, alguien por ejemplo hoy subió en el bus en que yo estuve, y bueno, echó la careta, no lo entendí muy bien porque estaba sentado en un lugar difícil para escucharle. Pero dice, yo quiero trabajo, yo quiero trabajo, pero bueno, quiero que me colaboren porque no puedo trabajar en el momento, y obviamente yo fui el único que le ofreció trabajo. Le dije, ok, ¿por qué no venga para acá? ¿Por qué no viniera para acá? Y dije que sí, que sí, que sí. Pero yo creo que él está casado con Pérez en el momento. Pero me gustaría que en cinco años, otra persona en el bus, dice, no, pues haz la fundación en la calle, o en la calle, si tú de verdad no tienes trabajo, ¿por qué no vas para allá? Eso para mí sería un gran éxito. ¡Gracias!